¿Se puede? Adelante. Hola, Montero. Paso, siéntate. Coronel Blasco me ha gasto para ti. Es para el fiscal del Supremo. ¿Sabes? Aún no entiendo muchas cosas del atentado. Eso nos pasa a todos. ¿Por qué no hizo explosión la carga del Austin Morris? Toda la dinamita provenía del mismo polvorín. ¡2.500 kilos, jefe! Estaría deteriorada. Ya, pero si todo el explosivo venía del mismo sitio, ¿no debería haber fallado también el que colocaron en el túnel? Ha llegado a las manos del fiscal del Supremo un informe de los servicios secretos franceses. Por eso ha pedido el dossier. ¿Un informe? ¿Sobre el atentado? No exactamente. Gracias. Los franceses afirman que unos meses antes del atentado desaparecieron de la base de Torrejón unas sofisticadas minas antitanque. ¿Insinúas? No insinúo nada, Montero, pero... juguemos por un momento las hipótesis. ¿Te parece bien? Adelante. Si hemos de creer a los etarras, y algunos informes policiales lo corroboran, el comando estuvo vigilando al almirante durante más de un año. Y la excavación del túnel les ocupó casi un mes. Un mes de ruidos. Quejas de los vecinos. Olor a gas. Deberían haber saltado todas las alarmas, ¿no crees? Está claro que fue un fracaso de las fuerzas del orden. No, no era mi intención señalar culpables. Pero si llama la atención que esos etarras hicieran todo eso sin despertar sospechas ni de la policía ni de la Guardia Civil, lo que resulta inconcebible es que burlaran la seguridad de la embajada americana. ¿A dónde quieres ir a parar? Es solo un juego. Quiero que me digas si la hipótesis que planteo te resulta completamente disparatada. Porque a mí me lo parece. Pero más disparatada, si cabe, me parece la versión oficial. ¿Tú qué opinas? Un juego, ¿no es así? La iglesia de San Francisco de Borja está justo enfrente de la embajada americana. Si unos etarras frecuentaron la zona durante un año, mi opinión es que los servicios de seguridad americanos deberían haberlos detectado. Lo mismo pienso yo. Y en mi opinión, que unos terroristas excaven un túnel de 6 metros de longitud a tan solo 100 de la delegación diplomática americana, sin su conocimiento, es como tú bien dices, inconcebible. ¿Verdad? Pero la idea de un plan conjunto de los Estados Unidos con un grupo marxista de la ETA para atentar contra el presidente del gobierno es no ya inconcebible, Sánchez. Ridículo. Te entiendo. No obstante, son conocidas las buenas relaciones del nacionalismo vasco con la CIA. Pero yo tampoco creo que hubiera colaboración. ¿Entonces tu hipótesis? Que no fuera un plan conjunto. Que ETA no supiera que alguien les estaba ayudando. Que tuvieran un ángel de la guarda. Déjame que lleve este juego hasta el final. Los ETA robaron el explosivo. Vigilaron al almirante. Excavaron el túnel. Y su ángel de la guarda se ocupaba de que nada de todo esto llegara a oídos de la policía. ETA hace el trabajo sucio. Y si todo sale mal, carga con las culpas. Si sale bien, se apunta un tanto en su lucha contra el gobierno. Pero a nuestro ángel de la guarda le interesa que todo salga bien. Los ETA nunca han llevado a cabo una acción de esta envergadura. Pueden cometer muchos fallos. Por ejemplo, no conservar en las mejores condiciones el explosivo que robaron un año atrás. Y ahí es donde entran en juego las minas antitanque que, según los franceses, desaparecieron en Torrejón. Si la dinamita no hace explosión, las minas lo harán. Y los ETA nunca sabrán que alguien les estaba vigilando todo el tiempo. Protegiéndoles por un lado y asegurándose de que su plan llegaba a buen puerto por otro. Es solo una hipótesis, Montero. Un juego. Un juego muy peligroso. Bueno, ya sabes, las cosas de Pepe el secreta. Bueno, entonces, según tú, ¿para quién trabajaría el ángel de la guarda? El almirante molestaba a muchos. A los comunistas, desde luego. Pero también incordiaba a los americanos. Y, ¿por qué no decirlo, a mucha gente dentro del régimen? Cuivo no, que dice el derecho romano. ¿Quién se beneficia? ¿Vas a contarle tu hipótesis al fiscal? ¿Crees que serviría de algo? ¿Quién se beneficia? Hola. No, no, no. No, no, no. No, no.